¿Qué es la consagración de Bourdieu? Si uno dice Bourdieu, dice uno de los actores que más se consagró en el siglo XX, a veces esta consagración puede ser ficticia en términos de que tiene que ver con los autores más citados, los autores que de alguna forma se convierten en moda, los autores que por sus contribuciones han abordado un conjunto de temas muy amplios y por lo tanto como Bourdieu que puede ir desde los temas del neoliberalismo hasta la literatura, la pintura, la filosofía, etc. Es un verdadero teórico atrapalotodo porque encontró tanto lectores en todos los dominios, pero también encontró quienes los denostaron en todos los dominios, quienes encontraron que no se puede hablar de tantas cosas con una matriz interpretativa o de inteligibilidad que puede ser productiva, pero se le ha reprochado achatar un poco los temas en términos de reducirlos a interpretaciones cuando había otros autores que los habían explodado. Los lingüistas lo han criticado, los especialistas en literatura lo han criticado, quienes terminó incluso teniendo más lectores en sus trabajos más débiles, que son unos trabajos de intervención política que salen desde el año 95 en adelante y que, no puede decir, consiguieron mucho público, pero que son los trabajos menos elaborados. Normalmente, los trabajos de crítica al neoliberalismo, de crítica a la globalización, lo hicieron un autor atractivo para gente que no se interesaba mayormente por la teoría, sino por lo sustantivo que tenían ese tipo de textos. Uno puede decir que hay países donde tuvo mejor recepción, hay países con menor recepción, y lo interesante es que es un autor que trabajó con un fuerte interés por su propio país. Digamos, muchas de las cosas que planteó, uno le puede reconocer el origen concreto de problemas de la historia francesa. Y, sin embargo, lo hizo, y lo explicaba que lo había hecho así, lo hizo siempre pensando en términos de lo universal. No es muy fácil generar ideas o teorías que se difundan como se difundieron las de Bourdieu, cuando muchos de los problemas, y a veces lo aclara él, en ciertos tipos de intervenciones públicas, que abundaron muchísimo las intervenciones públicas, que esto lo había pensado para el caso francés, y cómo se podía eventualmente pensar desde ahí otro tipo de sociedades. Eso está en prólogos a algunos de sus libros, cuando se traduce en otros países. ¿Y por qué digo esto? Porque Bourdieu pensó el Estado en un país con Estado. Sin ironías. Es difícil pensar, en algunos países, el Estado con la matriz de Bourdieu. No es casualidad que uno de los países donde la recepción de Bourdieu ha sido más débil es Italia. De Italia se puede dudar mucho si tiene Estado. Pero fue uno de los, no solamente el problema del Estado, sino que tuvo muy, muy poca recepción. Cuando uno dice qué es la sociología de Bourdieu, hay una combinación que es fundamental. Es estructural constructivista. Estructural constructivista, para decirlo de una manera muy resumida, es reconocer la materialidad y la estructura de determinados procesos y que esa materialidad no se puede ignorar y que la estructura de relaciones que supone esa realidad es algo que existe. Y al mismo tiempo, constructivista quiere decir que es la capacidad de las personas, de los sujetos sociales, de contribuir a construir la sociedad. Estructural constructivista se opone en ese sentido a los pensamientos que son fundamentalmente estructurales, que piensan que lo que existe, existe en tanto emanación de estructuras, y los pensamientos que son fundamentalmente interaccionistas, que lo que existe tiene que ver con el juego de los actores. Bourdieu es un articulador de teorías. Articula de los clásicos a clásicos que para muchos son antagónicos. Articula Durkheim, Beber y Marx. Y profundiza esta articulación junto con muchos autores modernos. Por momentos, las combinaciones que hace hasta dejan fuera a muchos lectores, porque introduce problemas, se introduce explicaciones que suponen un caudal muy amplio de conocimientos en ciencias sociales. Pero si uno dice que los clásicos para Durkheim, los clásicos Durkheim, Beber y Marx son fundamentales. La de Bourdieu es una teoría que permanentemente trabaja contra las falsas antinomias. Lo que se llama falsas antinomias es decir, no podemos oponer esto con respecto a esto y con respecto a las cosas excluyendo, sino tratemos de combinar. Y entonces, ¿qué vamos a combinar? Estructural constructivismo quiere decir que vamos a combinar o vamos a impedir la ruptura entre objetivo y subjetivo. Impedir eso es un elemento fundamental para poder explorar mejor los distintos aspectos que uno quiere conocer en una sociedad desde la perspectiva que traza Bourdieu. Esa perspectiva, cuando uno dice Estado, se coloca de lleno en el problema de la política. Colocarse en el problema de la política se hace a veces difícil con la teoría de Bourdieu porque piensa mucho la política francesa. La política francesa es un Estado sólido que tiene actores políticos que de cierta forma tienen una organicidad que no existen en otros países. Entonces, si uno dice el pensamiento de Bourdieu sobre Estado, política, y se tiene en cuenta las características de esa sociedad, el mérito es haber podido despegarse de los particularismos y poder plantear cuestiones de un orden muy general. La sociología de Bourdieu se produce, además, en un momento muy particular de la historia de Occidente que es entre los 60 y fin de siglo. Ese momento particular cuando comienza, digamos, desde la posguerra en adelante, es efectivamente el de la consolidación de Estados y de democracia. Cuando termina, queda la pregunta si ya no se está en otra época. Si la época esa donde se podía hablar del Estado como va a hablar Bourdieu ya no pertenece al pasado. Es decir, si hoy las reflexiones de Bourdieu podemos ubicarlas con un lenguaje que se ha hecho corriente, las reflexiones de Bourdieu son sobre las sociedades llamémoslas sólidas. En la época de las sociedades líquidas muchas de estas ideas o la época de la globalización muchas de estas ideas ofrecen preguntas interesantes pero no necesariamente las respuestas de Bourdieu estaban pensadas para este tipo de cambios. Cuando yo digo las ideas más cuestionables de Bourdieu que son esas que tuvieron éxito sobre el neoliberalismo, la globalización, etcétera, con un fuerte contenido de denuncia en realidad ahí hay una ausencia de pensar cómo son las nuevas sociedades. Entonces, sin embargo, el tipo de matriz explicativa brinda muy buenos elementos también para pensar esta nueva época en la cual Bourdieu no dejó contribuciones importantes y más bien es ahí donde aparece este Bourdieu más popular que es un Bourdieu más político más bien hay como una una cierta le reprocharán una cierta nostalgia de las sociedades que iban desapareciendo. Las sociedades actuales pueden decirse y lo vivimos cotidianamente en cualquier país son sociedades de crisis del Estado y de pérdida de potestades estatales. Son sociedades en las cuales aspectos de la representación política a la que alude Bourdieu tienden a desaparecer. Pero Bourdieu ¿qué hizo con su reflexión sobre la sociedad? Dijo bueno tenemos autores para decir los más clásicos fundamentalmente Durkheim y en gran media Marx que piensan en términos estructurales ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Pasa a partir de ciertos movimientos de estructura no es en vano esa cuestión de la metáfora arquitectónica de las estructuras y superestructuras y hay determinaciones de las estructuras. No es en vano la manera en que piensa Durkheim sobre la capacidad de la sociedad de no formatear a los individuos pero sí imponer sus orientaciones a los individuos. De Weber tiene muy en cuenta la idea de que la acción tiene orientación tiene sentido digamos que cuando combina estos tres clásicos a los que suma otros autores está pensando que no hay ni pura estructura ni puro sentido ni pura acción. El Estado las clases sociales la democracia tienen un problema para ser pensados porque para decirlo de una forma rápida son temas hiperideologizados hiperideologizados quiere decir que los sentidos comunes han penetrado para definir estas cuestiones la sociología es por definición una lucha contra los sentidos comunes los sentidos comunes piensan sobre la superficie de los desarrollos sociales y la explicación circula sobre otro nivel eso que a nadie le sorprende con la medicina que a nadie le sorprende con la astronomía que a nadie le sorprende con cualquier otra ciencia suele sorprender en el caso de la sociología porque como vivo en la sociedad y no sé lo que es la sociedad como luchamos con proyectos dentro de la sociedad y no sabemos bien donde estamos vivimos en un mundo ilusorio bueno cuando Bourdieu hace la definición de esas que ha circulado mucho que esto es una ciencia que molesta es porque en realidad molesta a todos molesta porque choca con los sentidos comunes de la forma de pensar esta esta manera de poder plantearnos muy bien gracias esta manera de poder plantearnos los problemas uno puede llevarlos a los temas más urticantes que es la democracia bueno la democracia es un régimen de delegación hay una gente que le pide a otros que delegue y ellos van a tomar las decisiones y esa gente que pide que delegue el representante le hace creer primero constructivísticamente al representado que es lo que quiere después que le oferta al representado que es lo que quiere le dice eso que vos querés yo te lo voy a representar pero eso que vos querés yo empiezo con los más urticantes porque somos pocos eso que vos querés en realidad vos lo querés porque sobre vos ha habido un trabajo constructivo que te presentó el mundo de una manera que te presentó los problemas de una manera y esos problemas que te presentamos de una manera es unos problemas que vos vas a delegar para que nosotros organicemos desde el plano político iniciativas que te representan y el nexo bueno el nexo mucho no está en ningún lado pero si vos tenés esa demanda esa demanda la expresamos yo digo los casos de la política son los más interesantes ¿por qué? porque son aquellos que podríamos decir más universales Burdias se va a colocar sobre la escuela y va a decir ¿y qué hace la escuela? y la escuela elige a los elegidos como no es la escuela igualitaria etcétera no, no elige a los elegidos ¿y por qué elige a los elegidos? porque les enseña a unos lo que saben y a otros los que no saben eso ya es insoportable si hay docentes en la sala les enseña a unos lo que saben y a otros los que no saben les dice a uno siempre mi mamá está poniendo el mantel mientras mi papá está en la oficina y ya seleccionó el público porque hay unos que no saben ni qué es mantel ni qué es oficina tiene una complicidad estructural con aquellos que tienen mamá con mantel y papá con oficina el mejor ejemplo urticante ¿por qué? porque en realidad elegir a los elegidos quiere decir tener complicidad estructural con determinado tipo de sectores sociales o determinado tipo de actores sociales cuando dijo esto estaba hablando del Estado eso la escuela es el Estado la escuela es un organismo que se presenta como universal que al igual que el Estado dice que defiende los intereses comunes que defiende el avance de la ciencia la emancipación etcétera pero en una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad de dominación eso que hace cualquier aparato lo hace con más cercanía sobre una manera de ver las cosas que sobre otra manera de ver las cosas cuando los problemas que plantea el Estado cualquier aparato de Estado y eso eso vale en términos de países desarrollados o subdesarrollados los problemas que plantea un Estado donde existen sectores con diferentes intereses y diferentes inserciones dentro de la sociedad difícilmente pueden ser universales para todos ¿qué es el Estado? y el Estado es un lugar de la sociedad que produce no solamente determinado tipo de acciones sino que además produce las ideas para que lo piensen ¿qué es discutir códigos? ¿qué es leer la Constitución? ¿qué es la construcción de cualquier Estado? es producir las ideas para que lo piensen en otros ejemplos es más difícil en el caso de los políticos los políticos producen las ideas para que lo piensen pero como piensan en forma conflictiva entre sí las fisuras son mucho más grandes el Estado por el contrario allí donde existe consolidado produce los discursos que no solamente dice ¿cuáles son los problemas? sino que también ¿cuáles son las soluciones? para el científico social esto es importante porque buena parte de la ciencia social por razones diversas se cree los problemas que dice el Estado y entonces como creyéndose los problemas que dice el Estado hace falsa ciencia dice Burdié ¿usted quiere estudiar la exclusión sin estudiar a los excluidores? pero ah usted inventó que hay algo que se llama la línea de pobreza interesante hay algo que se llama la línea de pobreza ¿qué es esa descripción de la sociedad? no es una descripción oficial de la sociedad del aparato que fabrica las estadísticas que fabrica las nociones que fabrica las escuelas que fabrica los discursos que operan performativamente sobre el conocimiento de las personas si algo tuvo que molestó de esta perspectiva de Burdié fue lo que tiene como esencia la ciencia que es hacer preguntas ahí donde hay respuestas la ciencia no es otra cosa hace preguntas donde hay respuestas y esa es la respuesta de la escuela que interesante la respuesta de la escuela y se decantan los chicos y se decantan ¿por qué? y porque algunos están más dotados y otros están menos dotados ah porque uno está más dotado y si hacemos una regularidad estadística a ver si quienes se decantan claro los varones estudian medicina cardiovascular las mujeres estudian para pediatras claro tienen vocación y no será la dominación masculina encontrar la dominación donde está la empiria siempre es difícil porque cuando la mamá le dice no estudies medicina cardiovascular pero ¿por qué? andá a mirar un aula estudian todos varones estudia pediatría andá a mirar un aula estudian casi todas mujeres entonces la empiria que está fabricada constructivamente por eso que fue orientar la vocación de las mujeres y orientar la vocación de los varones después se convierte en el hecho empírico efectivamente es así usted me va a decir que esto no es una vocación femenina o esto no es una vocación masculina si uno plantea esto entonces ahí entiende bien qué quiere decir esto de la manera en que la sociedad se produce a sí misma o se fabrica a sí misma con criterios de dominación una sociología que piensa el estado la política la familia etcétera desde esta perspectiva se hace preguntas que además son muy productivas para hacer avanzar los conocimientos para no reproducir aquello que son las superficies de las cosas y para no reproducir aquello que tiene que ver con los discursos oficiales qué es el estado hay una definición clásica del estado que es la de Max Weber que es definida por su aspecto fundamental es la institución que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima es la definición clásica de Max Weber el estado tiene pretende con éxito monopolizar la violencia legítima no siempre deja de existir violencia fuera del estado pero la violencia legítima es la que produce el estado o es la que reclama con éxito el estado porque ahí agrega la violencia física pero también la violencia simbólica la violencia simbólica es esa que interiorizamos en nuestras formas de pensar es eso que nos permite aceptar las asimetrías y las arbitrariedades como naturales ¿por qué los varones estudian esto y las mujeres estudian aquello otro? violencia simbólica hubo ahí una explicación hubo ahí una persuasión ¿por qué los pobres son más propensos a aceptar esta persuasión de la política que los lleva a aceptar lo que el político le dice porque están más desmunidos de capital crítico porque están más desmunidos de capital cultural esa es una explicación estas personas en realidad viven la representación delegando porque no tendrían otra forma de vivir la política delegan y los que están más poseen más capital cultural o capital económico en general no delegan por eso se habla de las corporaciones no delegan se autorrepresentan se autorrepresentan ¿por qué? porque tienen los recursos materiales y simbólicos que le permite tomar distancia de la violencia simbólica de la política todos los ejemplos giran prácticamente en torno a lo mismo una relación de dominación una asimetría una construcción de determinado tipo de actores que sea los actores de la democracia los actores de la política los actores de la cultura etc cuya inteligibilidad se busca en términos de estas relaciones de asimetría y en términos de estas relaciones constructivas de persuasión el proceso de persuasión que comienza en las más distintas esferas de la vida en momentos diferentes esos procesos de persuasión fabrican los gustos de las personas fabrican las ideas de las personas son autómatas no, no son autómatas ¿por qué? porque tienen la capacidad de poder razonar sobre eso y entonces ¿por qué la sociología dice Bourdieu? porque si uno explica contribuye a la emancipación porque la explicación contribuye a la emancipación la mejor metáfora es que solamente conociendo la ley de gravedad se puede volar uno no rompe con la ley de gravedad la ley de gravedad sigue estando ahí pero la condición para volar es conocer la ley de gravedad si uno conoce la ley de gravedad entiende cómo se contrarresta es ahí donde el contenido político el contenido político de Bourdieu es permanente la idea que la explicación sirve para transformar la sociedad que eso que uno dice sobre cómo funciona puede eventualmente servir a los actores para tomar distancia de las violencias simbólicas que pesan sobre ellos el gran elemento de estructuración social es por cierto el Estado pero el Estado es también un lugar donde luchan distintos actores para orientar en su beneficio las acciones estatales Bourdieu conoce la música del marxismo pero dice el marxismo reduce el marxismo reduce porque cree en términos de las determinaciones económicas acá además de las determinaciones económicas hay muchas otras luchas ahí está también la lucha entre los partidos que no son representativos de sectores etcétera ahí está la lucha entre las burocracias públicas que determinan por sus propios intereses o por sus propios conflictos ahí está la lucha entre las entre las formas ideológicas de definir la realidad y en ese sentido la teoría original digamos que propone Bourdieu está destinada como decíamos antes a molestar a los más diversos sistemas de dominación puesto que propone las matrices explicativas ¿quiénes son estos sujetos? y estos sujetos son historia incorporada insoportable pero historia incorporada les va a permitir moverse libremente sí en los límites de su historia incorporada en los límites de su historia incorporada ahí entra la palabrita más conocida de quien no conoce a Bourdieu sabe que existe hábitus y sabe que existe campo ahí entra esa palabrita que es historia incorporada el conjunto de los sistemas de prácticas que los sujetos tienen les da formas de pensar y formas de actuar una matriz insalvable no para nada son sistemas que le permiten con cierta elasticidad su relación con los otros la participación en conflictos o la participación con las relaciones de dominación esa esa forma de pensar es la que lleva a que uno pueda decir bueno podemos hablar de los gustos culturales y si podemos hablar de los gustos culturales podemos hablar de los visitantes a los museos y si podemos hablar de los visitantes a los museos algunos países han democratizado un poco más los museos otros los han dejado en algunos lugares donde están bien lejos de todo lugar por donde pasa la gente popular hago la salvedad la universidad de 3 de febrero tiene un museo que la honra porque está en un lugar para muchos de muy difícil acceso entonces eso no quiere decir una generalización absoluta pero si uno dice el carácter clasista o sesgado socialmente del gusto por la música del gusto por el arte en general etcétera etcétera uno está diciendo bueno estas son las luchas de distinción que existen dentro de la sociedad tenemos matrices con las cuales con la pregunta sobre la dominación podemos hablar de la dominación masculina podemos hablar de las dominaciones en el arte podemos hablar de las dominaciones en la política etcétera ese tipo de posicionamiento es muy productivo en términos explicativos es productivo ¿por qué? porque la teoría en sí misma cualquier teoría es productiva porque sin teoría no se puede ver nada lo único que uno puede ver es si tiene una teoría porque con la teoría descubre cosas o encuentra cosas que no podría ver si no tiene teoría si no tiene teoría no puede ordenar los datos la condición para medir es tener un metro si no tiene un metro no puede medir si uno no tiene teoría no puede ordenar datos la teoría que necesariamente no es no es solo Gurdier el que produce teoría las teorías sirven para ordenar un tipo de datos que las sociedades que se pueden caracterizar por sus sistemas de dominación y sus sistemas de asimetría terminan dando lugar a encontrar múltiples variados objetos de análisis como ocurrió con la teoría de Gurdier la teoría de Gurdier vamos a hablar de la televisión ¿y qué es la televisión? una estructura de pensamientos banales ¿y por qué es una estructura de pensamientos banales? y porque en realidad si tiene que generar fíjense ustedes los programas políticos le proponen a alguien que diga algo algo sólido en dos minutos si alguien pudiese decir algo sólido en dos minutos no iría a la televisión es decir la televisión ¿qué hace? es un problema interesante la televisión tiene una estructura que condiciona a los sujetos y al condicionar a los sujetos necesita que las personas digan cosas fáciles para no perder el rating la televisión dice ha aplastado la política se puede discutir si primero se aplastó la política y después llegó a la televisión o si primero la televisión estaba en la televisión y aplastó a la política eso ha dado siempre lugares a muchas discusiones pero ¿qué digo ahí? tengo una estructura y esa estructura interviene creando determinado tipo de normas usos que hacen que se tenga que simplificar el pensamiento y por qué simplificar el pensamiento cualquiera de los actores que simplifican el pensamiento por esa vía se sentiría ofendido o diría que en realidad su intención no es simplificar el pensamiento y eso poco tiene que ver para este tipo de explicación en esa estructura se simplifica el pensamiento en esa estructura usted no puede proponer nada complejo en tres minutos quizás usted no podría proponer nada complejo en toda una vida eso no se preocupe pero acá estamos hablando de cómo los tres minutos le han condicionado su pensamiento ahí tenemos una dimensión organizativa de sistema que son esos medios de comunicación y ahí tenemos un conjunto de actores que adaptan sus conductas a esa situación o a esa estructura esa matriz repito se puede pasar a la escuela a la familia en el mundo de los negocios obviamente y uno puede tiene como elemento importante decir bueno cómo se estratifica esto y en esa estratificación un lugar muy importante un lugar central lo ocupa la dominación estatal el estado como producción simbólico tanto de los problemas tanto de las respuestas como tanto de la organización de la vida de las personas las ciertas acciones estatales son ultra evidentes en términos de cómo organizan las obligaciones de cómo organizan las formas de reclamar las formas de participar etcétera otras otras son más complejas porque el estado también organiza y esto repito no es muy claro para algunos países para los países más ordenados donde los que pensó Burdié era mucho más claro que para otros países hay otros países donde a la pregunta qué es el estado las personas no saben distinguir entre estado y gobierno si unas personas no saben distinguir entre estado y gobierno y si en muchos casos son funcionarios de estado es un buen tema de investigación ha desaparecido en buena medida la estructura de constricciones del estado y hay algunos países que la estructura de constricciones del estado se ha debilitado tanto que las personas uno reconoce ese debilitamiento en la forma en que las personas confunden estado y gobierno mientras que estado y gobierno aparecerían cuando pensaba Burdié con una claridad meridiana porque está ahí el estado el estado es esa estructura que se reproduce que tiene normas que tiene sanciones que condiciona a los sujetos etcétera etcétera que es esta que hace la teoría del estado y el gobierno que y los inquilinos precarios del estado son los inquilinos precarios los rotativos etcétera no pueden cambiar las estructuras del estado las pueden cambiar dentro de pocos límites ese es el estado en el que está pensando Burdié es un estado de aquellos países que la tradición estatal es muy fuerte cuando uno dice y entonces con una teoría de esos yo puedo pensar otras sociedades sí con una teoría uno puede pensar sociedades distintas que esas donde la teoría fue imaginada porque la teoría es como un modelo y entonces lo que descubre en las teorías en los países que se alejan de ese modelo son una serie de cuestiones que los ve con referencias a los modelos entonces no es un problema hay teorías que entonces no servirían para pensar determinados otros países una teoría es en el lenguaje beberiano un tipo ideal plantea determinado tipo de características me acerco al fenómeno y digo lo ordeno y cuando lo ordeno me voy encontrando cosas que las veo por una cosa tan simple como la que dije recién si veo un país donde se confunden Estado y Gobierno me pregunto cómo es la estructura del Estado porque qué pasa para que esas dos entidades distintas estén confundidas en el pensamiento de los propios operadores del Estado entonces a mí me da capacidad de interrogación yo me puedo preguntar por cosas y digo esto porque siempre aparece la idea con cualquier teoría si eso que dice la teoría lo tengo que encontrar en la realidad lo que dice la teoría cuando no lo encuentro en la realidad también es productivo es productivo ¿por qué? porque me llega a preguntarme no a creer que se trata de algo desviado extraño enfermo patológico sino que me lleva a plantearme pero cómo funciona esto y hacerme preguntas sobre ciertas características de la naturaleza de ese tipo de Estado cuyas características lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos del problema del totalitarismo y si el totalitarismo es Estado o es falta de Estado y es una vieja discusión que Castro lo planteó bien es decir el totalitarismo es un sistema de incertidumbres el totalitarismo es un sistema de incertidumbre quiere decir el Estado es un problema de un cierto tipo de racionalidad de la acción el Estado existe produciendo acciones previsibles cuando Max Weber dice para que haya capitalismo hace falta que haya un Estado con acciones previsibles si no hay un Estado con relaciones previsibles dice como si fuese una máquina si no hay un Estado con relaciones previsibles no hay empresarios que tengan previsibilidad en la acción ¿por qué? porque si es una tómbola son especuladores ¿pero por qué? porque la estructura no previsible genera alteridades no previsibles ahí uno tiene una teoría después con eso se pueden hacer conclusiones diversas pero si uno dice el Estado uno está diciendo un aparato que tiene capacidad performativa un aparato que fabrica subjetividades ¿qué es eso que hace el Estado en la escuela? ¿por qué dejaste la escuela? porque no estaba dotado ah no estabas dotado sí ¿no será que la escuela universal te propuso que estudies aquellas cosas que en realidad tenía complicidad estructural con otros? no, no no estaba dotado es obvio ¿por qué dejaste? y dejé en realidad diría si fuese sociólogo porque me hablaban en una lengua que yo no entendía pero que entendían otros que yo tenía al lado y sí la diferencia social tienen compatibilidad social con determinado lo hacen a propósito no, no lo hacen a propósito está en la estructura escolar la estructura escolar es para elegir a los elegidos cuando uno hace un análisis de quienes egresan de las universidades se sigue comprobando egresan de las universidades normalmente aquellos que tienen un punto de partida absolutamente favorable después uno se hace así y dice ah que interesante y los otros se aburrían y claro se aburrían porque la película no la entendían y los otros y la película era muy previsible y entonces estuvieron como un pez en el agua ahora eso es el Estado el Estado es fabrica subjetividades pero el Estado también tiene una relación de complicidad con determinados tipos de sectores no sectores los ricos los pobres los que salen mejor de los aparatos escolares combinan no dimensiones de riqueza o pobreza combinan varias variables y al combinar varias variables salen mejor pero uno encuentra ciertas regularidades esos son los elegidos a Burdié muchas veces se lo entendió como si cuando dice dominantes estuviese diciendo lo que los marxistas llamaban la clase dominante no en cada esfera hay dominantes en cada campo de actividades hay sujetos que tienen más capacidades capitales que tienen más capitales para imponerse se entra en un campo de actividades y en ese campo de actividades ese campo está estratificado tiene una serie de posiciones que se pueden pensar como equivalentes en distintos tipos de en distintos tipos de actividades en cualquier tipo de actividad hay unos que lo empiezan a mirar el campo desde afuera y entonces critican el campo es obvio la única forma de entrar y avanzar es criticando entonces lo van a encontrar en el rock lo van a encontrar en la política lo van a encontrar en la poesía lo van a encontrar en cualquiera ¿por qué? ¿qué hizo ahí? ahí articuló una explicación diciendo mire esto es un espacio social donde hay diferentes tipos de posiciones y cada uno de esos tipos de posiciones predispone para un tipo de estrategia determinada están unos que ocupan posiciones centrales serán conservadores hablarán del orden pero pueden ser los conservadores conservadores de sus posiciones no conservadores ideológicos serán conservadores de la forma de hacer arte de la forma de hacer sociología de la forma de pintar de la forma de lo que sea y dictan la organización del espacio habrá otros que en esa estructura son como más conflictivos son aquellos que quieren entrar a un campo que tiene regulaciones y ese campo que tiene regulaciones lo miran críticamente son muy productivos porque son aquellos que introducen innovaciones ahora cuando planteo esto que es muy ilustrativo cualquiera de ustedes conoce los campos puede ser desde la alta costura a la alta cultura y en todos los casos están los centrales los más o menos que luchan por las posiciones centrales y los que son periféricos al juego eso se encuentra no así como una ley de hierro eso se encuentra en cualquier tipo de actividad si uno dice esa matriz estructural bueno con esa matriz estructural Bourdieu se hace preguntas esa matriz estructural le permite organizar conocimientos que es el estado un elemento de violencia simbólica ese elemento de violencia simbólica está combinado con la violencia real la violencia física pero lo más importante no es la violencia física sino que es esa manera de imponerse en las subjetividades ¿qué es imponerse en las subjetividades? naturalizar lo real ¿qué es naturalizar lo real? convertir aquellas cosas que pueden ser arbitrarias en parte de lo aceptable incluso el que pierde el trabajo cree que perdió el trabajo porque tuvo malas estrategias el que no terminó la universidad cree si se naturaliza o la escuela si esto se naturaliza que no se esforzó lo suficiente el que pierde los negocios terminará creyendo de que no hizo los movimientos necesarios pero las ideologías oficiales de cada uno de los campos dictan los criterios de visibilidad o de conocimiento del juego de esa manera lejos de ser todos los elementos con esa manera Bourdieu se hace las preguntas se hace las preguntas que le permiten observar el arte observar la alta costura observar la política etcétera y ordenar a partir de una matriz donde la teoría funciona sobre esa doble dimensión estructural y la acción es decir estructural porque esto está ordenado usted no me va a decir que acá no hay diferencias sociales sí acá hay diferencias sociales y por qué en algunos países hay clases sociales y en otros países no hay clases sociales como esas que hubo en Europa y por qué vino alguien y le hizo creer que eran clases sociales cómo vino alguien y le hizo creer que eran clases sociales sí les explicó que su posición en la sociedad era el resultado de un sistema de explotación ah entonces clases sociales no hay en todos lados no si hay un portavoz que les dice que el lugar donde vos estás es porque hay otros que te explotan es un discurso que es altamente persuasivo y entonces en algunos países hay clases sociales y en otros países no en otros países no hay clases sociales ¿por qué? porque faltó el mecanismo constructivista faltó el mecanismo persuasivo y había capitalismo sí había capitalismo pero ¿qué es lo que no había? los que proponían que eran clases sociales ¿y por qué no hay clases sociales en algunos países si hay clases sociales y que hay mucho capitalismo y no hay clases sociales? ¿qué ejemplo? Estados Unidos en Estados Unidos nunca la dinámica fue parecida a la que tuvo Europa ¿y por qué? porque el actor constructivista no pudo relacionarse con esa gente que creía que la sociedad era abierta mutatis mutandis por eso no hubo clases sociales en la Argentina porque esta gente que vino a progresar y creía que se iba a hacer la América etcétera etcétera no era interpelable por voceros que le venían a decir que la sociedad tenía límites y que no se y que no se progresa lo interesante del caso es que no progresaron porque no se puede progresar todos pero en los países centrales había capacidad de interpelación como para decir constructivísticamente hay clases sociales y producir lo que Bourdieu llama que hizo el marxismo que es producir efectos de teoría se produjo en muy pocos lugares del mundo hay gente que todavía se sigue preguntando las anomalías de los países que no produjeron clases sociales desde esa perspectiva es una explicación más que clara allí donde aparecen los actores que persuaden sobre determinado tipo de funcionamiento de la sociedad en esos países se pueden constituir los colectivos llamados clases sociales en aquellos países donde ellos no aparecen ¿quién los constituiría? si creen que la sociedad es abierta es uno de los buenos ejemplos que es anterior a Bourdieu que es el ejemplo porque cuando Sombard se pregunta ¿pero por qué no hay socialismo en Estados Unidos? pudo haberse preguntado lo mismo para la Argentina esta gente se cree que la sociedad es abierta y encima hay tantas más posibilidades de creer que la sociedad es abierta cuando no hubo feudalismo en aquellos países donde hubo feudalismo la gente cree que en la sociedad hay barreras en los países donde no hubo eso la gente cree que la sociedad es abierta y progresan no, no van a progresar porque no se puede progresar se puede progresar un poco pero la sociedad no puede ser abierta para que progresen todo y entonces ahí está el mecanismo de construcción de lo social la construcción de la desigualdad social hay siempre los obreros alemanes se creían que la desigualdad social la generaba el capitalismo vino otro discurso persuasivo y le dijo que la generaban los judíos montones de obreros se fueron del comunismo al nazismo pero ¿por qué? porque el discurso persuasivo les decía algo hasta más fácil de entender que lo del capitalismo lo del capitalismo no lo pueden entender los estudiantes de ciencias sociales cuando leen a Marx más lo podían leer los pobres obreros de 1900 eso era incomprensible porque la persuasión fue más importante por parte de los anarquistas que por parte de los marxistas los anarquistas dijeron dos pavadas la propiedad es un robo era atractivo era un jingle del publicitario tome Coca-Cola es una capacidad persuasiva extraordinaria los marxistas dieron vueltas y vueltas con lo que querían explicar y quedaron en minoría eso es el aspecto constructivista de lo social si uno tiene el aspecto constructivista de lo social y solamente el aspecto constructivista la sociedad podría parecer que es puro cálculo el sujeto calcula Bourdieu critica toda teoría del puro cálculo toda teoría del puro cálculo o de las opciones racionales supone una transparencia de lo social lo social no es transparente lo social puede ser ordenable pero puede ser con una interpelación eficaz organizable la subjetividad de los actores pero que existe la explotación existe la explotación eso es estructura ahora si existe la explotación hay distintas maneras de colocarse frente a la explotación y esas maneras son las maneras en que los actores construyen lo social si uno toma cualquiera de los aspectos que fui nombrando en todos esos en todos esos aspectos está esta matriz de Bourdieu esa matriz que dice no desechamos la parte activa de los sujetos la parte activa de los sujetos no solamente no la desechamos sino que lo que se le reprocha a Bourdieu es creer excesivamente en el racionalismo creer que la explicación va a servir como mecanismo emancipatorio eso es una una objeción a ese aspecto ese aspecto que es digamos la la idea del Bourdieu político que no que no es la idea principal de Bourdieu es un el Bourdieu más seductor terminó siendo el Bourdieu político el Bourdieu que criticaba el neoliberalismo el Bourdieu que criticaba la globalización etcétera son los trabajos más inconsistentes no hay trabajos importantes sobre esa sobre ese registro teórico lo más importante es esa esa relación que puede que estableció que entre aquello que tiene que ver con la capacidad de los actores de fabricar lo social dentro de los límites que pone la estructura de lo social no es que existe cualquier posibilidad de fabricar lo social sino que lo social pone límites son los límites de los capitales que poseen los actores los límites de los sectores populares son los límites que le pone su ausencia de capital económico su ausencia de posibilidad de salirse de las relaciones de dominación empresariales o que el capital tiene hacia ellos y el capital cultural escaso que le pone el Estado que es funcional a la dominación es una conspiración no no es una conspiración no se puede pensar en términos de conspiraciones y esos que dominan quienes son ahí hay uno de los mejores conceptos y más operativos que tienen que ver para el Estado y que tienen que ver para muchos aspectos tenemos afinidades y entonces organizamos orquestaciones sin director de orquesta tenemos afinidades y esas afinidades hacen que determinado tipo de gustos determinado tipo de inclinaciones este hacia aquello que podemos considerar como positivo negativo etc no crean grupos esas afinidades esas orquestaciones sin directores de orquesta es lo que se parece por ejemplo a las clases dominantes eso que las clases dominantes que se pueden pensar como aquellos que son propietarios de medios de producción etc etc no pero son muchos más y hay muchas afinidades que existen a partir de sistemas que tienen que ver con las cúspides que se ocupan en distintos campos o las cúspides que se ocupan en distintos sistemas que conspiran los dominantes no no conspiran los dominantes si conspirasen la dominación sería mucho más endeble la dominación puede existir porque aparece inculcada sobre muchos planos distintos y de esos planos distintos el estado es un elemento fundamental los sujetos que ocupan posiciones subalternas los sujetos que ocupan posiciones subalternas en realidad ocupan posiciones subalternas en un orden que los marxistas gramscianos llamarían de hegemonía pero que en realidad es un sistema de inculcación de naturalización de lo real la naturalización de lo real es lo que genera los distintos estratos sociales que existen en la materialidad si hay gente que tiene distintas capacidades adquisitivas y trabajos distintos etcétera etcétera pero no es eso solamente también el trabajo de dominación se ejerce de muchas maneras entre otras fundamentalmente el estado el estado es el que considera y que organiza que organiza desde uno de los mejores trabajos de investigación de Bourdieu es sobre la economía de la vivienda la economía de la vivienda explicada es un libro que sacó Manantiales la estructura las estructuras sociales de la economía lo sacó Manantial es una de las mejores investigaciones empíricas de cuestiones que podrían parecer tan banales como la economía de la vivienda cuestiones que podrían parecer todavía mucho más banales la fotografía un arte de clase media difundido digamos por los celulares ahora ya no podría decir lo mismo pero cuando se comienza cuando comienza a plantear hace todo un trabajo interesantísimo sobre los modos de relacionarse con el tiempo a partir de la fotografía repito la escuela la asistencia a los museos la política cómo se construyen las cúspides sociales los estudios de lo que se llaman las grandes escuelas en Francia donde se fabrican élites y se fabrican sensibilidades de élite y esas sensibilidades de élite en muchos casos tienen muy poco que ver con aquello que son los grandes intereses económicos el sistema estatal fabrica mediante esas escuelas sensibilidades de élite sensibilidades de dirigentes sí yo creo que estamos en hora ¿no? más o menos era lo que me había propuesto hablado temas que si tienen interés en en estas cuestiones no voy a hacer propaganda para los libros que edita la Nación pero la Nación ha hecho una contribución extraordinaria a la difusión de Gurdier cosa que siempre me pregunto si saben lo que están difundiendo yo creo que no saben lo que están difundiendo pero han hecho la difusión de alguna vez alguien se preguntará por qué la Nación difundió Gurdier y Foucault no es muy claro pero hoy circulan los libros de Gurdier el libro sobre la escuela se llama Los Herederos lo pueden encontrar en cualquier kiosco hay varios otros que no siempre son accesibles una vez le preguntaron a Gurdier primero se lo preguntaron a Foucault por qué escribía cosas que se les explicó un científico social muy culto John Searle por qué escribía cosas que él John Searle no podía entender y Michel Foucault le dijo porque hay que escribir con un 10% que los críticos no entiendan porque si no creen que es una baratija entonces le dijo eso y este Sierle no le creyó a Foucault y le dijo a Gurdier es cierto lo que me dijo Michel y Gurdier le dijo yo creo que es un poco más de 10% que hay que escribir para que no entiendan efectivamente salté en ese 10% pero creo que puede ser accesible no es accesible fundamentalmente porque va contracorriente con la sensibilidad inmediata que se tiene sobre los problemas sociales es decir va a contracorriente porque y por eso es difícil porque dice las cosas como al revés en lugar de decir que la representación que el representante no representa como se suele decir porque hay una crisis de representación dice no, no el representante no representa nunca no hay una crisis de representación el representante lo que pide es una delegación para pelear con otros que tienen como problemas los problemas de los representantes y no sus problemas ellos viven en el mundo de los representantes y en el mundo de los representantes se inventan aquellas cosas o aquellos temas con los cuales se le propone al profano ese es el término se le propone al profano igual que la religión se dirige al profano algo que no entiende y eso que no entiende lo va a gestionar el profesional la idea la idea es de Mike Weber en principio pero mucho más elaborada por Pierre Bourdieu la idea de que la situación de representación no existe no quiere decir que la democracia no puede existir sino que la democracia puede existir si se comprende mejor el obstáculo para la para la participación política que supone un sistema que está establecido para la no participación no es que hay crisis de representación que es lo que diría cualquiera no el sistema está hecho para que no represente el sistema está hecho para que se delegue y para que los profesionales del Estado le propongan a las personas unos problemas y después se los representen pero no son los problemas de las personas son los problemas que las personas asumen y eso en la época actual se puede poner muy en duda en todos los países las personas asumen y en cierta medida construyen la delegación favorecen la delegación cedo las cedo las preguntas sí no hablé contra los abogados quizás hay abogados en la sala sí yo vi que había puesto en la es mortal es mortal con el orden jurídico sí no voy a cuestionar la idea de la representación que acaba después pero además agradecer la claridad con lo que le dije me choca un poco con la afirmación de la no conspiración de la resistencia de conspiración ¿cómo? me choca esta definición de la no conspiración bueno porque la conspiración supone la conspiración supone que nos vamos a reunir y concertar para hacer algo en realidad no nos vamos a reunir y concertar casi todos nosotros pensamos lo mismo porque pasamos por los mismos lugares sin habernos concertado no nos concertamos somos historia incorporada que nos llevaron a determinado tipo de pensamientos podemos actuar bastante parecido ahora cuando uno piensa de esta manera piensa el sistema de dominación cuando uno cree que se juntó fulano con fulano que hablaron etcétera etcétera eso es inexistente eso es no solamente inexistente sino que imposible de ser probado porque por la naturaleza misma de la relación no se puede ahora ¿por qué las afinidades? porque las afinidades aparecen por los sistemas de historia incorporados en los sujetos lo altamente probable es que sin concertarnos sin concertarnos pensemos casi igual y eso que pensamos casi igual es lo que puede dar nuestro tipo de iniciativas cuando esas iniciativas funcionan en términos de las políticas estatales o la eficacia los que consiguen delegación en la política yo soy la consejera de los alumnos que vayan con una cámara de fotos a fotografiar cuerpos de senadores no el cuerpo del senado sino cuerpos de senadores gesticulación de senadores etcétera a la larga después de ser senadores viven como senadores sueñan con senadores no están unificados no piensan lo mismo al contrario compiten entre ellos pero han incorporado por historia incorporada todas aquellas cosas que los constituyen en senadores en la medida de eso la conspiración no explica porque no hay forma de convertir la explica que alguien conspiró lo que nosotros podemos en cambio entender es que el conjunto de lugares estructurales superiores que se ocupan permite generar las afinidades entre personas que entienden perfectamente los razonamientos del otro es una ideología hay países donde las ideologías son más sólidas hay países donde las ideologías no son muy sólidas ahora la posibilidad de que estas personas estén unificadas por la ideología hasta me la puedo creer en algunos países centrales en ciertos países que empiezan con Argen y terminan con Tina no se me ocurre que haya una ideología que los unifica ni por casualidad ni por casualidad lo que los unifica son conjuntos de historias incorporadas que les hace pensar casi de la misma manera ¿se complotaron? no, no complotaron ¿qué es una clase política? y una clase política es esa unificación que se produce a partir de trabajar en el pedido de delegación y entonces a partir de trabajar en el pedido de delegación y bueno ¿y por qué pelean? pelean por las posiciones de predominio son las reglas del campo como pelean los pintores como pelean los sociólogos como pelean las modelos pelean por las reglas del campo pero en términos de esas reglas del campo no conspiran eso es lo ¿por qué es importante esto? porque si no las oscuras explicaciones de la historia pasarían por algo incomprensible en cambio la armonización de intereses que tienen los docentes para perjudicar a los alumnos y hacerles creer de que no están dotados para estudiar no conspiraron para hacer eso las prácticas de los docentes las reglamentaciones de la escuela las formas de funcionamiento de la escuela las jerarquías de la escuela los hacen valorar a determinados chicos que piensan como casi como su primito ¿por qué? y bueno mirá como se debe pensar cuando uno dice ¿cómo los se 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 reúnen para perjudicarlos? no no se reunieron para perjudicarlos el conjunto de historia incorporada en los sistemas escolares hace que actúen como selectores con cierto tipo de reglas que escapan a su propia conciencia lo que pasa por su propia conciencia a veces hasta puede ser rebelde pero más allá de eso el conjunto de prácticas construye determinadas formas de acción ¿sí? ¿sí? ¿hay una razón sustantiva para la dominación en el gobierno que está claro como funciona digamos pero ¿una razón sustantiva para la dominación? sí donde nosotros tengamos donde nosotros tengamos ciertos criterios de disputa por posiciones de predominio sea en el arte sea en lo que sea ustedes van a encontrarse que hay ciertas posiciones aspiradas o deseadas que se estructuran con determinado tipo de reglas que consagran a los consagrados ahora algunos 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 en esto acá o en cualquier en cualquier lugar saben que tienen que comportarse como se deben comportar y eso que saben que tienen que comportarse como tienen que como se deben comportar adquieren un conjunto de predisposiciones que los lleva a valorar a unos sobre otros y a establecer las reglas de cómo se pelean en un sindicato te podés pelear a palos ¿por qué? y porque está dentro de las reglas y está en los límites del sindicato está pelearte a palos acá no podés ¿la fijó alguien? no, no no lo fijó nadie este juego es un juego que establece reglas que es interiorismo son las reglas y que seguramente la primera vez que yo escuché a alguien que hablaba como se hablé yo no dije yo quiero hablar como es el tipo pero escuché a uno y a otro y a otro interiorismo dice reglas ahora ese eso uno puede decir puedo suponer puedo suponer puedo atribuir conductas puedo suponer que eso pasa porque la vanidad porque hay algunos que quieren tener más poder etcétera no estas estructuras generan posiciones asimétricas y en esas estructuras que generan posiciones asimétricas hay algunas posiciones más valoradas esas posiciones más valoradas son las posiciones que son muy claras en el caso de la economía la lucha por el capital económico la lucha por el prestigio el reconocimiento etcétera tiene otras reglas pero no son cualquier regla entonces cada campo organiza sus reglas ¿por qué es útil esto? porque sirve para entender diversas prácticas sociales y uno puede entender diversas prácticas sociales y además entender en qué lugar está uno esa cosa de autoconciencia esto lo predica mucho Uruguay pero al mismo tiempo sin determinismos sin determinismos ¿qué quiere decir? no es que solamente algunos porque tienen algunas cuestiones favorables etcétera etcétera pueden tener posiciones dominantes en el campo Uruguay mismo decía que él no tenía ningún atributo para tener la posición dominante que tenía tipo que no sabía hablar muy bien venía de una familia marginal y pobre y que esa familia marginal y pobre por un sistema ahí sí democrático que becas para que estudien los más inteligentes etcétera porque ese es el criterio de selección de élite que existía en la Francia y que sigue existiendo en la Francia de Uruguay les permitió hacer un recorrido y él dijo siempre yo fui un resentido social con todos esos tipos que yo los veía alrededor mío que yo creía que estaban haciendo teatro y así descubrí la sociología es decir no tenía ningún tipo de predisposición natural para nada y armó sin embargo una de las miradas más agudas sobre la sociedad desde una posición casi de outsider llegó a un lugar aún ya consagrado uno lo puede ver en un par de películas que hay aún ya consagrado nunca habló muy bien nunca nunca consiguió sacarse una cosa de una cultura campesina de un rincón desolado de Francia entonces ese punto de vista desde donde se encontraba difícilmente uno podría decir que tenía algunos tipos de privilegios para hacerlo y terminó ocupando lugares dominantes en un campo ahora si uno dice de donde sale de donde que es lo que produce eso en estos términos la relación entre la estructura y la acción de los sujetos en la acción de los sujetos uno dice hay algunos sujetos que tienen perspectivas que probablemente les facilitan las posiciones de dominio seguramente les facilitan acceder a posiciones de dominio pero hay otros sujetos sobre todo en el campo de la política el campo de la política las posiciones de dominio no tienen mucho que ver con el capital ni con la familia ni con la formación educativa es decir la manera en que se constituyen cualquier esfera de la actividad genera jerarquías esas jerarquías siempre digo que no hay forma de sostener como dicen los liberales que el hombre es egoísta la única forma que tuvieron los liberales para decir que el hombre es egoísta es hacer introspección hicieron introspección y dijeron que el hombre es egoísta no se puede decir ni que el hombre es egoísta ni que es altruista eso no se puede decir no hay forma de decirlo lo que se puede decir es que en cualquier relación social se establecen jerarquías y se establecen jerarquías a partir del acceso a las posiciones dominantes esas posiciones dominantes pueden ser posiciones dominantes en distintos tipos de esferas una vez que hay posiciones dominantes no es lo mismo la música popular que la música clásica la música la música clásica supone un tipo de reconocimiento que no tiene la música popular ahora quienes ocupan posiciones dominantes van a tener más afinidades con la música clásica que con la música popular aunque no conozcan nada de música la música clásica hace la distinción de los sujetos una conspiración no simplemente una percepción de cómo está estructurado lo social vos querías sí para progresar en la vida no 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 como son los mecanismos las claves las claves de Burdiette sirven para observar cualquier grupo en el que pertenezcas en cualquier grupo en el que pertenezcas vos vas a encontrar que efectivamente que efectivamente la revolución que efectivamente hay posiciones deseadas por los sujetos si vos decís posiciones deseadas desde qué punto de vista el concepto de capital que es un concepto de la economía uno puede decir que tenés capital económico capital cultural bueno la acumulación de cualquiera de esos capitales funciona como un criterio de acción de los sujetos y los sujetos luchan por reconocimientos y distribución de capitales uno puede de esa manera formalizar qué es lo que pasa en la construcción de estas estratificaciones una vez que los sujetos luchan desde esas perspectivas en algunos campos crean las estructuras de méritos para hacerse reconocer y si se crean las estructuras de méritos para hacerse reconocer consolidan sus posiciones ahora no yo no te diría yo no te diría que este en todos los campos esto funcione igual pero prácticamente no hay ningún tipo de actividad donde el tipo que quiere entrar no denuncia a los que están diciendo que se vendieron que no están en los verdaderos principios que no hacen la música como se debería hacer que han comercializado el arte y se venden a los marchands que la sociología que son que la sociología esa que hacen es de cuarta etcétera etcétera ¿si? estructuran de algunas maneras posiciones dominantes que hacen que todos hayamos comenzado siempre impugnando desde la izquierda y después terminando más o menos colocados en un lugar donde dicen no hay que respetar las normas eso existe en la pintura existe en cualquier dominio ahora esas son cuestiones que uno se puede acercar con buenas preguntas y decir cómo es el estado de este campo sobre el cual yo no conozco nada pero cómo son las posiciones dominantes que es el reconocimiento cómo funciona es complejo el problema las clases las clases las clases las clases altas son más bellas que las clases medias y las clases bajas es la naturaleza no los hombres de clase alta los hombres de clase alta tienen más posibilidades de capturar mujeres bellas en toda la estructura social y mujer y mejoran la especie ahí uno hizo una explicación si no dice es natural son altos porque son bellos no uno dice cómo es la estructura del mercado matrimonial y entonces en la estructura del mercado matrimonial uno ve que las posiciones altas con sí los varones más que las mujeres los varones de posiciones altas tienen más posibilidades de mejorar la especie encontrando hacia abajo un mercado matrimonial mucho más amplio que un señor que apenas es sociólogo digamos yo diría que el conjunto de de formas que la gente se imagina lo social tiene que ver con determinado tipo de historia acumulada si vos venís de un país donde la historia acumulada no era del éxito tus posibilidades de pensar en orden disperso son muy grandes y si en ese país que no hay mucha historia acumulada de éxito cada uno la cuenta de una manera distinta la posibilidad de concertar son muy débiles entonces hay países que construyeron que inventaron las tradiciones de una forma más sólida hay ciertos componentes que hacen a que algunos países hayan tenido más dificultades para crear eso y hay países que la historia compleja de ausencia de democracia ausencia de ejercicio de la ciudadanía etcétera etcétera genera una dispersión de actores muchísimo más alto yo no diría que esa es la explicación argentina yo no diría eso yo diría que hay muchas más una complejidad mucho mayor yo tuviese que decir algo me gusta más la explicación de Weber si no hay un estado que opera racionalmente las expectativas de los actores de la sociedad civil son también un poco de tómbola y entonces eso influye mucho en la dispersión en aquellos países que aunaron distintos tipos de historias que por alguna causa creyeron en clases o creyeron en las naciones de una forma más sólida probablemente hay más capacidad de conservación dejamos aquí bueno nuestro la semana que viene seguimos con la escuela de Frankfurt nos vemos la semana próxima la semana Gracias por ver el video.